¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Magazine Mujer. Antes de comenzar, quiero agradecerles a todos los que cuidan mi imagen. Mi cabello está cuidado con productos Kerastase. Recuerden pedir en el salón de Norma Belfiore un diagnóstico personalizado por la Eduker, que es Roxana Barragán. Ella les va a indicar cuál es el producto adecuado para mantener tu cabello con brillo sano, hidratado y bien nutrido. Gracias a Roxana y, por supuesto, a Norma Belfiore. Las manos, como siempre, me las cuida Deco Uñas. Me encanta este blanco que combina con todo. Esta semana vamos a cambiar. Vamos a ver qué hacemos. Algo diferente. Lore, para vos y todas las chicas de Deco Uñas, un beso enorme. Y miren lo que es hoy este conjunto de Adriana Costantini. Me encanta este remerón que tiene estrellas en dorado. Pero si le paso la mano al revés, a las lentejuelas, las estrellas quedan en plateado. Me encanta. ¿Dónde encuentran este equipo? En Bridge. Bridge está ubicado en la calle Rawson. 1, 2, 3, 4. Ahora sí, comenzamos con Magazine Mujer. ¡Gracias por ver el video!